hola familia me paso por aquí para invitaros al estreno internacional de lj detective en la cutre con número 11 una serie que es una comedia de acción una sátira de todas esas películas y series de narcotraficantes un homenaje a las series ochenteras tipo miami vice tipo el equipo a 500 cargadores por capítulo y oye ni un solo muerto pero sobre todo el oj detective es un homenaje a las aventuras de ford farley el detective rocanrolero increíble y además si venís a la cutre con tenemos una súper sorpresa nos vemos en el estreno internacional de lj detective en la cutre con número 11